Llevo un corazón que me reclama Diez años junto a ti amor Capricho de mi vida Tengo una estrella que ilumina Que camina junto a mi en aquella despedida Quiero regalarte este momento Una década de risas De llantos y de encuentros Quiero volver porque me falta tu brisa Y tu sonrisa seduciendo mi piel Juro tener aquí mil besos guardados Haciendo pausa hasta que te vuelva a ver Quiero volver porque yo no me acostumbro A no sentir de nuevo aquella canción Yo sé muy bien que a ti te pasa lo mismo Solo espérame, juro vuelvo por vos Sé que tenemos un amor bien latente Miles de sueños esperando uno más Son los muchachos Los mismos de siempre Adiós carnal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!